Bien, y ahora nos toca ir a por Frank Y... Creo que lo voy a dejar así, eh... Que nos haré con Rakoichi Y a ver qué pasa, espero que... Espero que nos saque algo... ...duro Porque si no me vas a esquiviar mucho, compadre Vamos allá No, no! Va a estar así No.. No, no! No, no! No, no! No, no... No, no! El resumen de Dios al inmortal Ya veo Gracias por ver el video 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 Mejor esto Vamos a ver... Vamos a ver... Mega Steelix Mega Steelix Ah, vale... Vamos a ver... No... No...